Buenos días, amadísimos hijos en la fe, me da gusto que estén todos aquí, me entristece los que faltan, sabemos que algo se están perdiendo, pero bueno, Dios sigue hablándonos y el que esté dispuesto a escuchar, va a escuchar, porque Dios nos habla a todos, pero no todos estamos atentos a escuchar, o no nada más atentos, sino hay veces que como de niños, no, no oigo, no oigo, Dios está hablando y no oigo, no oigo, no oigo, queremos tapar la voz de Dios, así como queremos tapar el sol con un dedo, así que queremos hacerlo con la voz de Dios, pero bueno, voy a dar un tema base, ya hemos hablado de esto, le puse el perdón puerta de bendiciones, y por qué hablar otra vez de esto, yo estaba sintiendo que habemos algunos aquí, que seguimos batallando con el pasado, además si yo les pregunto, cuántos de ustedes siguen sufriendo por cosas que pasaron hace más de 20 años, va a haber más de uno, digo, excepto los niños, porque todavía no los tienen, va, cuántos están batallando por cosas de hace más de 10 años, y tú es falta de perdón, cuántos estamos batallando por cosas de hace un año, no, bendito a los que ya sanamos, y dejamos todo atrás, bendito a Dios, porque nos quitamos un peso y una carga encima, porque la gente que sigue viviendo en el pasado, o sea, vivir en el pasado no es vivir, no es vivir, o sea, están desperdiciando su vida, curiosamente ahora en la mañana estamos oyendo a Randy Morrison, y dice, no, pastor, es que no sabe lo que me pasó, y chillando, bueno, ¿qué te pasó? Me pasó esto, ¿hace cuánto? No, pues, hace 42 años, y cuantos años tienes, este, 44, pues, oye, ¿qué pasó? O sea, llevas cargando eso 40 años o más, y hay gente que vivió cosas horribles, pero lo interesante aquí es, vivió, el detalle es que lo siguen reviviendo con sus pensamientos, hay gente que dice, bueno, es que yo fui abusado, y no sabe qué horrible fue, no sé, yo que ni mi familia sabe, muchos chicos que inclusive yo vivía de chicos, pero sabes que ya lo dejé atrás, no puedo seguir cargando con todo eso, o sea, yo les decía a algunos, a alguna persona aquí, y le dije, ¿sabes qué? Nadie se va sin pagar la cuenta, nadie se va, pero no me toca a mí cobrarla. Lo voy a repetir, nadie se va sin pagar la cuenta, pero no me toca a mí cobrarla. Dios, la vida, lo que siembra es cosecha, se encargarán de que cada uno pague lo que le corresponde. Sí, dice la Biblia que el que reconoce su falta y se aparta, encontrará misericordia, o la pagan mucho más bajo de lo que debería ser, pero cuando reconoce su falta, el que reconoce y se aparta, dice, o sea, porque hay gente que no ha reconocido, que no reconoce, ahora, o reconocen y no se apartan. Ahora, estamos hablando de gente que te hizo daño y que a lo mejor no está en Cristo, y tú no sabes lo que están viviendo, mira, a lo mejor ya hasta se murieron, y tú sigues sufriendo por esta persona. Tenemos un caso en la familia, mi abuela ya se murió hace un año y sigue, es que mi mamá, es que mi mamá, suéltala, ya se murió, ya no va a poder resarcirte nada porque ya se murió. Y tú sigues sufriendo y batallando por esto. ¿Dónde? ¿Las pastillitas? Ah, sí, 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 ya. Es que algo, pues, pues, me llamó la atención una foto que alguien subió, dice, tienes una pastilla roja y una azul, la roja representa viajar al pasado y arreglar tu pasado, y la azul representa que vas a recibir 3 millones de dólares, o 5 millones de dólares, ya no me acuerdo la cantidad. Y entonces muchos dijeron, no, pues, yo la roja, pues, para arreglar, espérame, ya lo que, yo ya sufrí, ya lo hice, o que pudiera volver, no, la verdad, no quiero volver allá a vivir eso, no, ya no. Y les decía que los 5 millones de dólares representan tu potencial ahora, lo que tienes para vivir ahora. Pero si sigues anclado al pasado, el pasado no tiene futuro. Si sigues anclado a él, no puedes avanzar, no quieres vivir una vida plena, dichosa, depende de ti, no depende de nadie más. Mira, estaba yo pensando en estos días, y quería preguntarte, los que somos papás, ¿qué sentirías si tu hijo te entregara a unos asesinos, te amarrara a los asesinos, y tu hijo, viéndote amarrado con los asesinos a un lado, estuviera gritándole a los asesinos, dale, dale duro a mi papá, dale duro a mi mamá, que sufra el viejo, que sufra la vieja, este, tortúralo, mátalo, ¿sí? Y luego se empezara a burlar a, a ver viejo, ahora sí, a ver vieja, ¿sabes qué eso pasó con Jesús? Sus hijos, la gente que tanto amaba, crucifícale, crucifícale, a ver, ahora bájate de la cruz, ¿y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos. Imagínate, o sea, mira, es difícil por el ego, la verdad, cuando dejas el ego a un lado, no es difícil perdonarlo. Sí, mira, traigo un proyecto, y este, quiero desarrollar, que Dios me, me habló acerca de la, de lo que es la vida cristiana, poniendo como principal base el amor, Dios es amor, gracia y misericordia, que son manifestaciones o caras del amor, o sea, la gracia es amor, la misericordia es amor también, entonces son caras del amor, si no hay amor, no hay perdón, si, si no hay amor, no hay fe, la fe que obra por el amor, si no hay, si no hay amor, la gente no da, dice la Biblia que Dios tanto amó al mundo, que dio, que entregó, y entonces, esa es la base del cristianismo, amor, gracia, misericordia, perdón, fe, y una vida dadivosa, dar. Esa es la base, y esa es la base para, para, prosperar en esta vida, porque son principios espirituales, con los que se creó este mundo, y que funciona este mundo, bajo esos principios espirituales, y hemos estado fallando, y no hemos visto muchas de nuestras bendiciones, porque fallamos esos principios, y la falla principal de esos principios, es el ego, no, es que yo, es que me hicieron, no, es como a mí, que soy su madre, como a mí, que soy su padre, como a mí, que soy su hijo, y, 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 y es ego, 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 es un lado el ego, y no te va a ser difícil perdonar, Jesús, lo hizo, hizo un lado todo ego, y puedo decir, sabes que, Dios no sabe lo que están haciendo, una vez, una persona me dijo, no, es que, mi marido, este, no puede enfrentar a nadie, este, siempre me manda por delante, o algo, y le digo, no sabes, lo que está pasando, o sea, qué es lo que le impide enfrentarlo, hubo algo, que vivió, en su niñez, o en su etapa de crecimiento, de desarrollo, que le bloqueó esa parte, y de alguna manera, se siente impotente, y no sabe, no sabe lo que está pasando, si, necesitamos, por eso yo, yo a veces les digo, ponte en los zapatos del otro, porque a veces no sabemos, qué está pasando, y por qué está actuando así, o sea, nadie actúa así, porque sí, o porque le dio la gana, o sea, todo lo que has vivido, todas tus vivencias, han creado tu carácter, y tú, reacciones a la vida, de acuerdo al carácter, por eso es que, podemos pasar, cinco personas, cinco personas diferentes, pasar por el mismo hecho, y cada uno va a responder, de manera diferente, ¿por qué? porque el carácter, de cada uno, ha sido forjado, de manera diferente, y a veces es fácil, criticar, estaba, estaba lloviendo, no sé si lo leí, en alguna parte, y se me quedó grabado, no sé quién lo puso, y estaba dando, una, una, una señora, una, un, un ejemplo, de lo que es, no juzgar a los demás, dice que le dijo a su hija, su hija chiquita, estaba con dos manzanas, y le dice, le dice a la señora, a la hija, hija, mi hijita, ¿me regalas una manzana? la niña, no sé si de, tres, cuatro años, ya hablaba, ya, agarró la manzana, y le da la mordida, agarró otra manzana, y le da la mordida también, le mordió las dos manzanas, entonces, dijo, la mamá, además, ¿qué se lo hizo? porque no me quiere dar una, y dice la niña, el hijo, ya probé las dos mami, y esta es la más sabrosa, toma, o sea, ¿cómo juzgamos, anticipadamente, sin saber? y muchas veces así lo hacemos, juzgamos, sin saber, es que, es que esto, no sabes, ¿qué está pasando, por su cabeza? no sabes lo que está sintiendo, porque, reaccionamos a lo que sentimos, desgraciadamente, y tú no sabes lo que está sintiendo, en ese momento, esa persona, y aunque, hayamos vivido con él, mucho tiempo, seguimos haciéndolo, con la esposa, con el esposo, seguimos juzgándolo, y juzgándolo, ay, esta vieja, ay, este viejo, ay, tenemos que, ponernos en, los zapatos del otro, a ver que está viviendo, a ver que está sintiendo, ok, yo les dije, que, la, la, la enseñanza de hoy, le había puesto, el perdón, es la puerta, de las bendiciones, yo me puse, a, a, a ver, bueno, Jesús, que tanto habló del perdón, mucho, estuvo, no habló nada más una vez, a una persona, estuvo hablando, del perdón, desde el inicio, de su ministerio, hasta el final, cuando dijo, padre, perdónalos, porque no saben, lo que están haciendo, toda oración, descansa sobre, nuestra fe, en la gracia, perdonadora de Dios, todo, fíjate, lo voy a repetir, toda oración, descansa sobre nuestra fe, en la gracia, perdonadora de Dios, o sea, si Dios no nos hubiera, perdonado, de más, está perdirle, de más, está perdirle, pero no te va a dar nada, pero no te perdonó, o sea, te da porque te perdonó, y te puede decir, ¿qué te perdonó Dios? Todo, todo, todo te perdonó, por eso dice la Biblia, cuando estés, orando, perdona, así es un versículo, cuando estés, es porque tiene que ver, con el que yo estoy orando, con el perdonar, porque el perdón, es la puerta, de las bendiciones, ¿para qué oramos? para recibir la bendición de Dios, ¿no? Digo, oramos el 98% de las veces, para pedir algo, ¿miento? Y ese 2%, y el 2% restante, oramos por los demás, o por lo que sea, digo, en la gran, en la gran mayoría, habrá casos, que a lo mejor, el porcentaje puede cambiar, pero la gran mayoría, somos bien egoístas, pedimos, pedimos, nada más por nosotros, y por nuestra familia, y los demás, hasta hay un dicho, ¿no? De que me muera yo, que se muera mi abuelita, pobrecita de la viejita, pero ya vivió, ¿no? Sin perdón, sin el perdón de Dios, nuestras oraciones, no serían escuchadas, el perdón, abre la puerta, todo el amor, y la bendición del cielo, y porque Dios ha perdonado, todo lo que nos, nosotros, Dios ha perdonado, todo lo que nosotros, a veces no queremos perdonar, en los demás, de hecho hay una parábola, a ver si en un rato la leemos, de aquel que se le perdonan, los miles de toneladas, de plata, y el otro no quiere perdonar, unos gramitos de plata, a su consiervo. Pastor, pero si nosotros perdonamos, nosotros no perdonamos, Dios si lo perdona, o sea, a X, mandé, si nosotros no perdonamos, es a una persona, Dios le perdona, por medio de nosotros, o no hay perdón, no, el perdón está, el perdón de Dios, es completo, ya fue dado, es, el perdón, de Dios lo recibes, cuando recibes a Jesús, como Señor y Salvador, así de sencillo, entonces, si tú no perdonamos, si tú no perdonamos, Dios perdona, Dios perdona a esa persona, si esa persona se arrepiente, si esa persona, esa persona, aunque Dios no la perdone, a ti te manda a perdonar, porque Dios quiere bendecirte a ti, mira, hay un, un, este, ejemplo, que le oí una vez, a un pastor, y se me quedó bien grabado, que decía, que la falta de perdón, es como un veneno, que tú te tomas, esperando que le haga daño al otro, es, es un, perdón la palabra, es una estupidez, la falta de perdón, al único que va a dañar, es a mí, y no a los demás, perdón, no, no, no voy a perdonar, como si al otro le afectara, pues sí, de veras, pensamos que, que el no perdonar, le va a afectar al otro, que sufra, ¿no? eh, ajá, entonces el que está sufriendo, a ti es el que se te revuelve el estómago, cada vez que lo ves, y el otro, ni en cuenta, mejor él ni se acuerda, de lo que hizo, ¿sí? tenemos que tener cuidado, con esas cosas, porque esas cosas se impiden, dice, dice, en Hebreos 12.15, dice, eh, no dejes, que una raíz de amargura, y la raíz de amargura, viene por falta de perdón, brote en ti, porque creciendo, dice, aparte de que contaminas, a la gente que está alrededor, tuya, dice, te impide, recibir la gracia de Dios, o sea, no es que Dios no te la dé, pero tú estás cerrado, a recibir, Dios ya te dio todo, pero tú estás, cerrado a recibir, si no perdonas, impides, y aparte estás contaminando, a la gente que está alrededor, tuya, ¿a poco no es un placer, este, estar con una persona, que está amargada? Ay, es horrible, pastor, horrible, es horrible, no nada más está amargado, sino empieza a contaminar, y amargar a todos, a todos los, hay un ejemplo, que ya les he puesto aquí, este, teníamos unos vecinos, y antes ya como que ya cambió la cosa, pero, pero antes, este, no, 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 tú oías el papá, con la cara amargada, la mamá, con cara amargada, los niños, con cara amargada, hasta el perro que tenían, se le veía con cara amargada, todos contaminados, fíjense, Marcos, vamos a Marcos 11 a 25, Evangelio según San Marcos 11 a 25, fíjate, dice, y cuando estuvieras orando, perdona, si tienes algo contra alguno, para que tu padre, que está en los cielos, te perdone, también a ti, tus ofensas, ¿se acuerdan? este, en el Padre Nuestro habla, habla de la ofensa, en manera de deuda, ¿si o no? si, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿por qué? cuando alguien, te ofende, que dices, este me la debe, ¿si o no? entonces, es una deuda, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna, alguna droga de deuda? no hablando de, de hierbas ni nada, ¿cuántos han estado endrogados, o endeudados, con algo? y tú dices, ay, que se me perdona la deuda, y a veces no queremos perdonarle, cualquier cosa, a, a alguien más, ¿no? dice la Biblia, que lo que siembras, cosechas, cosechas, perdona y serás perdonado, ¿la falta? ¿la falta? bueno, hay faltas que hasta la fecha tienen, tienen amonestación, bueno, el, el, eso son faltas, es más, en algunos lugares, le dices, la mientas la madre al otro, y es una, es una, sí, es una multa, es una multa, ante, ante el, en algunos estados de aquí, del país, yo vi en la noticia, hace un tiempo, ya es, no más que nadie va y mete la multa, mete la, la demanda, pero, es una, es una multa también, sí, pero, yo creo, ¿sabes, ¿sabes por qué Jesús puso el ejemplo del dinero? porque es donde más nos duele, este, yo, yo me acuerdo cuando, teníamos, tenía como 14 o 15 años, acabamos de, de venir a Guadalajara, y, este, en la casa, donde, llegamos a vivir primero, en una casa que tenía un jardín grande, ya tenía como 14, 14, 15 años, y, estábamos jugando fútbol, soccer, mi hermano, y yo, ahí en el jardín, y de repente, hace el balonazo y, el vidrio, tras, y entonces llega mi papá, y me dice, ¿sabes qué? como ustedes ya están muy grandes, para que, les peguen, les voy a cobrar lo que hagan, así, volteé y le dije, no, pues mejor pégame, porque, me duele menos, me duele menos, que el bolsillo, ¿no? Por eso, Jesús puso el ejemplo, del, del dinero, porque es ahí, donde más nos duele, entonces, el principal, beneficiado, al perdonar, soy yo, el otro, como te digo, ya saldará sus cuentas, o ya las saldó, y no te has dado cuenta, pero el principal beneficiado, soy yo, Dios me ama, me quiere bendecir, y por eso, me dice, perdona, por eso es el mandamiento, no, no por, por molestarme a mí, sino por beneficiarme a mí, porque el perdón, trae un beneficio, como te dije, hace rato, lo que nos impide perdonar, es el ego, pues como, y ya decimos, no, me va a agarrar, su porquito este, ¿no? La va a volver a hacer, mira, como si, si te tuviera tanto miedo, si te la va a volver a hacer, te la va a volver a hacer, ¿lo perdones o no lo perdones? Sí. ¿No? Así es. Entonces, perdónalo, déjame decirte algo, y esto lo he dicho varias veces, en varios lados, ¿sabes cuándo te perdonó Dios? ¿Vale? Cuando Jesús murió en la cruz, todos mis pecados fueron perdonados, Dios me perdonó antes de que yo pecara, si estás tú con eso en mente, puedes hacer lo mismo, claro que puedes hacer lo mismo, si ya sabes fulano como es, si me engano como es, tu esposa como es, tu esposo como es, y lo perdonas desde antes de que, el día que lo llegas a hacer, ya está perdonado, ya no te va a afectar, ¿sí? Ya sabes que así es. Pastor, yo te voy a preguntar, ¿a todos, ¿verdad? Sí. ¿A todos los buenos y malos convertidos, si no te perdonó? Bueno, en los no convertidos, el perdón ya está, como decir, en el aire, pero se hace efectivo, se toma cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, mientras no, es que, Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando, en la última cena, Jesús dijo, esta es la sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para perdón de pecados, entonces la sangre de Jesús, perdona mis pecados, pero dice, esta es la sangre del pacto, o sea, quiere decir que el que esté en pacto con Dios, tiene sus pecados perdonados, no todos están en pacto con Dios, ¿sí? En el momento, que tú aceptas el pacto en su sangre, tus pecados son perdonados, Jesús dijo, si ustedes creen que yo soy, sus pecados son perdonados, pero si no creen, en sus pecados morirán, así dijo Jesús, si no creen, en sus pecados morirán, entonces, ¿qué quiere decir? Que no, no tomaron el perdón, que ya fue dado, o el ejemplo de aquel que se sube al barco también, y a veces así somos, estamos, no disfrutamos, lo que la... fíjate, Mateo 6.12, lo que hablábamos de, 6.12, Mateo capítulo 6, verso 12, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, a nuestros deudores, perdónanos, así como nosotros perdonamos, no sé si captan, en la medida que perdones, vas a recibir el perdón, en la medida que perdones, lo recibes el perdón, o sea, depende de ti, porque la deuda que tú tienes, es mucho más grande, que la que el otro pudiera tener contigo, que la que cualquiera pudiera tener contigo, es más grande la deuda que tú tienes, por lo que has hecho, que cualquiera, que la deuda que cualquiera pudiera tener contigo, ahora, lo que hablábamos, ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya olvida, ya, 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 déjalo atrás, vive intensamente el día de hoy, por eso decía Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo lo que tengo adelante, dice, mira, Jesús dijo, ninguno, que poniendo la mano en el arado, mira para atrás, es digno del reino, ¿sabes por qué? ¿sabes cómo se, se araba, en los tiempos bíblicos? Tenías un campo, que arar, y entonces hacías una cuadrícula, ponías un palo, un palo aquí, volteabas a la frente, y ponías el otro palo, exactamente enfrente, y entonces, tú tenías que ir, arando, con la vista, en el palo que tenías enfrente, que ese te iba a indicar, que vas derecho, pero si tú volteabas, imagínate, estás arando y volteas para atrás, te desvías, te desvías, por eso dice, déjame decirte, la mente es el palo, ¿ok? llegando, hiciste las cosas bien, haraste bien, tu semilla va a caer, en buena tierra, en un buen surco, y va a producir un buen fruto, entonces, si tú te desvías, no vas a llegar a la meta, todos tenemos un potencial, que Dios nos ha dado, ¿qué es el potencial? ¿mandé? el potencial, es lo que deberías, o podrías llegar a ser, que no has hecho, ese es el potencial, todo lo que podrías lograr, que no lo has logrado hasta ahora, ese es el potencial, entonces, todo eso que podías, llegar a lograr, no lo vas a lograr, si no perdonas, porque, si no perdonas, tienes la vista puesta, en el pasado, porque, ¿cuándo te ofendieron? hace 40 años, hace 40 años, 10 o ayer, ¿sí? sí, digo, porque, si yo le pregunto, ¿cuántos años tienes? 12, pues no, hace 40, pues no le dices nada, creo que no, con 40, pero algo que pasó ayer, sí, fíjate, dice la Biblia, que los que estamos en Cristo, somos una nueva criatura, las cosas viejas, pasaron, y todas son hechas, nuevas, quiere decir, borrón, y cuenta nueva, ¿cuáles son las cosas viejas? Lo que viví en la mañana, ya pasó, lo que desayunaste, ¿sí? imagínate que yo llegara la semana que entra, hombre, ¿qué creen? lo que desayuné la semana pasada, me hizo daño, espérate, ya pasó, ¿y cómo está ahorita? no, pues ya bien, oye, ¿te sigues doliendo por algo que ya pasó? que ya no te está afectando, ya la infección estomacal, ya la superaste, y sigues viviendo en el pasado, o sea, que pérdida de tiempo, ¿no? y al perder tiempo, pierdes recursos, lo voy a repetir, al perder tiempo, pierdes recursos, porque lo que podrías llegar a ser, no lo estás haciendo, y lo que podrías llegar a adquirir, no lo estás adquiriendo, porque sigues aferrado al pasado, porque sigues sin perdonar, Mateo 18, 15, dice Mateo, 18, 15, por tanto, si tu hermano, peca contra ti, ve tú y reprenderlo, estando tú y él, solos, si te hoy has ganado a tu hermano, fíjate, no dice, que si tú le hiciste algo, vayas y le pidas perdón, dice que si el otro, te ofendió a ti, vayas tú y te arregles con él, si él, quiere arreglarse, ganaste un hermano, si no, no, a lo que sigue, ¿sabes qué? a lo que sigue, mira, ¿cuántas veces, todos hemos perdido dinero, y cuando digo perdido, de alguna forma, te pasaste un alto, y te agarró el tamar, marchaste, ya sé que vayas a pagar la multa, una ofrenda de amor, una siembra a la gente de tránsito, pero ya perdiste algo, y luego, mirá, he visto gente, chin, qué baboso, y pa' qué me lo pasé, y están, todo el día, todo el día, todo el día, amargados, chin, y perdí 200 pesos, híjole, y perdí 200 pesos, y perdí, y perdí, y están, espérate ya, los perdiste, a lo que sigue, o sea, ya déjalo, olvídalo, vamos por otros 200, a ganarlos, a ver en dónde, perdiste más de 200 pesos, los 200 que, que, que le diste, o que te costó la multa, y, y el tiempo que perdiste, en estar, amargándote, y están pensando que, sí, lo mismo, si perdiste un billete, ay, qué baboso, o se te cayó algo, y se te rompió, es dinero, es dinero que perdiste, ay, qué baboso, no, ya, míralo, y a veces, mira, te voy a decir algo, este, como padres, cuá, 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 cuáantas veces le has puesto una, pero, horrible a alguno de tus hijos, porque rompieron algo, hicieron algo, no, no, yo no soy, no, yo sí le conozco a aquellos, yo sí, no, mi papá era, parece, para ese tipo de cosas, no, 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 pero, ¿sabes qué? te lo hicieron a ti, y entonces, quedó como enseñanza, grabándote, y tú se lo haces a tus hijos, entonces, yo al principio, lo llegué a hacer con, con mis hijos, pero ya después, dije, bueno, cuando entré en Cristo, empecé a comprar, todo este tipo de cosas, y dije, bueno, ya, se perdieron, no lo vamos a reponer, ni regañándolo, ni gritándolo, ni diciendo, yo a veces, yo a veces, les decía, ¿sabes qué hija? este, nada más ten cuidado, para la otra, ¿qué gano con enojarme? ¿qué gano con, déjame decirte algo, y se va a ir, se va a ir horrible, pero ¿qué gano con fregarle la vida a mi hijo? Porque lo que tú le digas, y si se lo dices enojado, no tienes idea, cuánto tiempo puede estar batallando, y cuánto tiempo se le va a quedar grabado, lo que tú le dijiste a tu hijo. O sea, en serio. No, mira, no digo, ¿sabes qué? Si fue accident, ahora, si fue accidental, hijos, ten cuidado, y ya, ¿no? Si fue a propósito, entonces, si se merece unas dos o tres, pues dáselas. No, pero ese es, ese es para, si fue a propósito, es para corrección, si fue por un accidente, todos cometemos errores, todos cometemos errores, no me digas que tú no. ¿Cómo parece que se resiferencia cuando es? Cuando es un error, y cuando, cuando, cuando amerita una, una corrección, o cuando, ¿no? ¿Sabes qué fue? Sin querer, estaba en modo, pues ya, ya recuperaremos esto de algún modo, ¿no? Mateo, 18, 21, no, pues todo, toda la Biblia, toda la Biblia, ¿no? Ok, Mateo, 18, 21, entonces, se le acercó Pedro, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, que peque contra mí? hasta 7 veces, hasta 7 veces, como diciendo, mira que bárbaro, que bueno soy, ya lo perdoné 7 veces, Jesús le digo, no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7, ¿cuánto es al día? 400, ¿eh? 70 veces 7, ¿verdad? Sí, 470, 470, ¿290? Al día, ¿alguien te ha ofendido 400, más de 400 veces al día? ¿no? Mira, ¿sabes qué? Así como cuando andabas de borrachota, es la misma, bueno, una no es ninguna, o sea, me ofendió, ¿verdad? Una no es ninguna, te volvió a ofender, dices, bueno, 2 es la mitad de una, te volvió a ofender, bueno, 3, pues es una, y como una no es ninguna, bueno, volvemos a empezar, así como, vamos al verso 23, ahí mismo el Mateo, Mateo 18, 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿sabes qué es el perdón? el perdón es, no me debes nada, no debes nada, no pasa nada, ¿sabes qué? no pasa nada, te voy a decir algo, el perdón no depende del ofensor, sino del ofendido, el perdón depende del ofendido y no del ofensor, o sea, yo puedo perdonar, aunque el loco se arrepiente o no se arrepiente, así de sencillo, ¿entonces del que lo pide o del que lo otorga? del que lo otorga, ¿del que lo otorga? si tú me haces algo, yo puedo decir, ¿sabes qué? no hay bronca, o perdono, aunque tú no me pidas perdón, de hecho yo lo he hecho muchas veces, si tú lo pides y no te lo dan, tú ya limpiaste tu conciencia, si lo hiciste de corazón, limpiaste tu conciencia, y el que queda ligado y atado a ti es el otro, porque si quedas atado, el otro es el que queda ligado y atado a ti, no tú a él, o sea, va a ser problema del otro, por eso muchas veces, ya se murió el otro y tú sigues ahí, atado, como tienes una tradura de, de tía a la tumba del otro, ok, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿quién es el rey? Dios, y va a hacer cuentas con todos nosotros, al final todos vamos a hacer cuentas, dice que todos compararemos ante el tribunal de Cristo, o sea, si bien seremos salvos, dice, pero de todos modos sufriremos pérdida, o sea, imagínate estar ante el rey de reyes, estar ante el mero mero, y de repente, imagínate, no va a ser impactante, estar en la misma presencia de Dios, ahí haciendo cuentas, cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10 mil talentos, un talento, ya habíamos hablado, son 37 kilos de plata, ¿cuántos son 10 mil talentos? 37 kilos de plata cada uno, por 10 mil, son 370 mil, kilos de plata, o sea, ¿cuántos en dinero? ¿alguien decía cuántos en pesos? Todos, imagínate lo que, y esa deuda, te representa a ti y a mí, esa deuda que teníamos con Dios, esa deuda impagable, incalculable, la teníamos con Dios, dice, a este que no pudo pagar, ordenó el Señor venderlo junto, con su mujer, e hijos, y todo lo que tenía, para que se pagara el adalto, fíjate lo que te está diciendo, la falta de perdón, te afecta a ti, a tu esposa, a tu esposo, y a tus hijos, y a tus hijos, mira, nosotros, a veces no decimos nada, pero, vamos, de repente, no te gusta alguna decisión, que tomé aquí en la iglesia, con un pastor, y entonces, estás en tu casa, en lugar de, de, perdonar, o, dejar las cosas en Dios, lo comentas en tu casa, y que pasa, lo reciben tus hijos, y ahora, vienen tus hijos, y los sueltan acá, en la escuela dominical, los niños no tienen ni edad, todo lo que suelten, todo dice, que mi papá le, le da a mi mamá, que mi mamá le pega a mi papá, a que, todo lo dice, ¿ven? Bueno, por eso tenemos que tener cuidado, nosotros siempre que aconsejamos a paráxeles, no se peleen delante de los hijos, porque se están, llevando entre las patas a los hijos, y los hijos están sufriendo, y llevando una carga, que no les corresponde llegar, llevar, bueno, a este, como no pudo pagar, ordenó el señor venderlo, junto con su mujer, e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda, entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo, el señor dijo, aquel siervo, el señor, de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, fíjate, aquel tenía una deuda, tenía una deuda tremenda, y del otro le dijo, pues tienes que pagar, y si no, a la cárcel, y con tus postres, se incó, rogó al señor, perdóname, perdóname, yo, ahora de analizar, sería hipocresía, de parte de él, porque, cuando, en cuanto sale, ya se le olvidó, no hubo, no hubo agradecimiento, no hubo agradecimiento, por el perdón de la deuda, por eso, por eso digo, realmente fue de corazón, porque a veces, le hacemos, a la chillona, más por, más que por arrepentimiento, que por, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando, cuando estábamos chicos, y mi papá nos iba a dar, eh, antes de que, te saltaba el primer, cuando andabas, chillando, y revolcando, ¿para qué? para que no te pegaran, no para que tú, te doliera lo que hiciste, ni para que te hubieras arrepentido, de lo que hiciste, era para que no te, no te dieran, que todo el mundo nos daba, ¿verdad? Ya, ya sabía, que era puro teatro, ¿no? ¿Qué me estás a decir? ¿Pedir perdón por otra persona, es válido, pastor? ¿O tiene que ser, de carne propia, pedir perdón? Se puede hacer, cuando está afectando, lo que otro hizo, sobre todo, cuando lleno está, o sea, si todavía está vivo, y tú pides perdón por otro, pues, no afecta mucho, pero por ejemplo, eh, que mis padres hicieran algún, pacto con el diablo, algo, lo que sea, yo puedo pedir perdón, a nombre de mis padres, que ya no están, ellos ya no están, para arrepentirse ni nada, para que de alguna manera, la misericordia de Dios se muestre, y las consecuencias, que están afectando ahorita, ya no hagan, que fue lo que hizo Daniel, Daniel, cuando estaba orando, a Dios, dice, perdónanos, porque nosotros, y nuestros padres, habíamos pecados, Daniel era un hombre intachable, intachable, amadísimo, por Dios, lo tenía Dios en un lugar especial, de cierta manera, que creo que en Jeremías, o no sé dónde dice, en Ezequiel, dice, no, cuando yo, si yo, tuviera la disposición, de destruir el pueblo, dice, así estuviera Daniel, ¿quién más? dice, habla, habla de otros, dos siervos de Dios, dice, y ellos me lo pidieran, solo sus propias vidas salvarían, pero, no haría yo caso, a las, a las peticiones, o sea, de que Daniel lo tenía, en una posición, especial Dios, ¿sí? y sin embargo, Daniel dijo, perdona lo que hicimos, nosotros en nuestros padres, porque nos apartamos de ti, de tus leyes, o sea, es válido pedir perdón, cuando hay una afectación actual, por gente que ya no está, si está, y que se tiene que arrepentir, es él, si está en vida, pero si ya no, por ejemplo, en caso de, de tus padres, o algo, lo puedes hacer, bueno, seguimos adelante, dice, dice, lo soltó, ¿y qué? le perdonó, toda la deuda, pero, fíjate, esos peritos, ¿verdad? como dice, ay, como molestan a veces, es como, es como un aguijoncito el pero, ¿no? Pero, saliendo aquel siervo, halló uno, de sus consiervos, que le debía, 100 denarios, o sea, el otro debía, 37 mil kilos de plata, y este solo, debía, 100 denarios, en aquel entonces, de un obrero, estamos hablando, 100 días de salario, yo creo que no, no era ni, medio kilo de plata, pero bueno, halló uno de sus consiervos, que le debían, 100 denarios, y agarrándolo, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes, entonces, el consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo que había hecho el otro, con el señor, dice, ten paciencia, conmigo, y yo te lo pagaré, lo mismo que había dicho el otro, pero él, no quiso, sino, fue, y lo echó en la cárcel, hasta que pagara la deuda, viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron, y refirieron a su señor, todo lo que había pasado, entonces, llamando, su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda, te perdoné, porque me rogaste, o sea, nada más rogó, como hipócrita, nada más, para que lo perdonaran, pero no porque estuviera, arrepentido, ni nada, fíjate lo que dice, en el verso 33, y esto lo debía, donde se porraían nuestras Biblias, no, debías, tú también, tener misericordia, de tu consiervo, como yo, tuve misericordia, de ti, no debías, tú de perdonarlo, como yo, te perdoné, a ti, es lo que está diciendo ahí, Dios, no debes, tú de perdonar, a los demás, como yo, te perdoné, a ti, entonces, su señor, enojado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara, todo lo que debía, fíjate, aquí hay algo, bien interesante, la falta de perdón, te amarga, pero fíjate lo que dice aquí, que Dios lo entregó, ¿a quiénes? o sea, que la falta de perdón, abre una puerta, para que espíritus vengan, y te estén atormentando, y se la pasan sufriendo, y se la pasan sufriendo, y se la pasan atormentados, y ahí está el demón, y te acuerdas, y te hizo, no, no lo dejes, y velo, tan tranquilo, tan campante, como si nada, velo, no se arrepenten, y sale el demón, y friegue, friegue, esto, debería de, de alguna manera, crear conciencia, en cada uno de nosotros, ¿qué? Pastor, aquí también hay una diferencia, el perdón del Señor, lo entrega a los verduros, y el perdón del humano, solamente lo llevó a la cárcel, ¿y en la cárcel no son atormentados? Sí, ¿sí? Ahora, dice la Biblia, como tú hiciste, se te hará a ti, así dice, lo que siembras, cosechas, entonces, de la, de igual manera, por ejemplo, Dios te pide perdonar, setenta veces siempre, ahora, si Dios te lo pide, es porque Él ya lo hizo, o sea, Dios no te va a pedir que hagas algo, que Él no haría por ti, y que no puedes hacer tú, de hecho, Dios hizo más, que perdonarte setenta veces siete, y Él solo te pide, que perdones setenta veces siete, ¿sí? no más, porque Él te perdonó más de eso, mucho, mucho más, ¿sí? y si es abrir puertas, si es abrir puertas, a la angustia, son espíritus, angustia, tristeza, depresión, y ya me quiero morir, y está el chabuquín ahí hablante al oído, ya mejor debería estar muerta, mejor quítate la vida, a nadie le interesas, y está el demonio hablándote, y tú con los oídos así, mira, como parabólica, escuchándolo, verso treinta y cinco, fíjate, verso treinta y cuatro, entonces su señor enojado, a lo que me preguntabas Manuel, entonces su señor enojado, lo entregó a los verdugos, hasta que Pargarato lo debía, ¿qué le entregó a quiénes? a los verdugos, verso treinta y cinco, así también, mi padre celestial, hará con ustedes, ahí contesta la pregunta, hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón, a cada uno de sus hermanos, las ofensas, ahí está escrito, yo no lo escribí, yo no lo inventé, yo no lo puse ahí, no dije, ay, lo voy a poner ahí en la Biblia, para fregarlos a todos, ¿no? Ok, Filemón, ¿sí existe esta carta? Filemón, dieciocho, dieciocho, uno dieciocho, o sea, nada, es un solo capítulo, el verso dieciocho, Filemón, es un libro bien curioso, es una carta, que es dirigida a Filemón, pero la carta, no habla de Filemón, habla de otra persona, que se llama Onésimo, Onésimo, era un, este, era un trabajador, de Filemón, y un día, llegó con mi uña muchacha, ahí al, al trabajo, y le robó, ¿quién a quién? Onésimo, le robó a Filemón, o sea, con la uña, uñas largas, le robó, y después que le robó, pues se fue de ahí, vamos bien, ¿qué es lo que pasa, no? En un trabajo, cuando alguien roba, generalmente, ¿qué hace? desaparece, ¿no? Bueno, y como, como era ladrón, cayó en la cárcel, obvio, Onésimo cayó en la cárcel, porque pues esas mañas, difícilmente se quitan, a menos que, recibas a Jesús, y el perdón de Dios, y la misericordia de Dios, te hagan cambiar, que fue el caso, de este Onésimo, y Onésimo, cae en el bote, curiosamente, le toca de compañero de celda, Pablo, Pablo, le toca de compañero, que bendición, de Dios, caer en la celda, donde estaba, el mismísimo apóstol Pablo, y entonces, me imagino que, que estaba a punto, de saldar su cuenta, y estaban a punto, de sacarlo, y había estado el tiempo, que debía de estar en la cárcel, y estaba a punto de salir, pero ya había sido disipulado, por Pablo, ahí en la cárcel, y entonces, Pablo le dice, ¿sabes qué? Ya en la cárcel, yo no me imagino que a Onésimo le dijo, ¿sabes qué? Pues ya es que, terminó confesando todo, ¿no? No, pues trabajé con, con este Filemón, y le robé, y que no sé qué, y entonces cuando va a salir, le dice, le dice, Pablo a Onésimo, ven, regrésate con Filemón, ve a ir con él, y ayúdale en lo que puedas, no, pues cómo voy a ir, me robé, ¿tú crees que me va a aceptar? no, y me da mucho, pero, y escribe la carta, y veamos lo que le dice, Pablo, a Filemón, de Onésimo, dice, si, en algo te daño, o te debe, dice Pablo, ponlo en mi cuenta, si, ponlo en mi cuenta, yo Pablo, dice, lo escribo de mi mano, yo, lo pagaré, por no decirte, que aún tú mismo, te me debes también, o sea, me debes, pero si es necesario pagarlo, pues lo pago yo de mi cuenta, pero tú me debes, así que lo puedes, descontar de esa deuda, dice, si hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, o sea, con esto voy a estar, más que pagado, que aceptes a este, a este hombre que era, era, ladrón, dice la Biblia, que Dios escogió del mundo, lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo que no es para vergonzarlo, lo que es, pero nos quedamos con esa parte, y cuando venimos a Cristo, éramos de los vil, éramos de los desechados, pero ya en Cristo, ya no soy, en Cristo soy rey, sacerdote, me explico, y todavía, algunos, no, es que soy el más miserable, gusano de la tierra, y hay gente, y hay canciones cristianas, que así dicen, que tú, gusano de Jacob, no, espérate, eso fui, ya no soy, es como, a veces pasa, mucho, y pasa en las, mucho en las iglesias cristianas, de repente algún hermano, cae en, en algún pecado, en un pecadillo, o algo, dejamos de verlo, pero nos quedamos con impresión, y años más tarde, oye, este, sigues cometiendo, fue una caída que tuve, y me levanté, es como si, si alguien, se le quedara el coche aquí, y tú llegaras la siguiente semana, y esperabas ver, todavía tirado el tipo aquí, no, ya, ya lo superó, y salió adelante, ahora supéralo tú, no, ahora supéralo tú, el otro ya lo superó, supéralo tú, claro, toda la Biblia fue inspirada por Dios, para nuestra enseñanza, dice la Biblia, y toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para, ahí está en, en que es, primera de Timoteo 3.16, si no me equivoco, ahí lo dice, sabiendo que vas a hacer más, de lo que te estoy pidiendo, si, que les dije, Timoteo, Timoteo 3.16, primero Timoteo 3, no, va a ser segunda entonces, segunda Timoteo 3.16, ahí está, sí, segunda Timoteo 3.16, toda escritura, ¿qué significa la palabra toda? De Génesis Apocalipsis, toda escritura es inspirada por Dios, no dice fue, es, sigue siendo una inspiración para nuestras vidas, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿qué significa redarguir? Dar un, un, nuevo argumento, que te convenza, convincente, y para qué te convenza, para qué es ese argumento convincente, para que cambies, tu manera de vivir, para que cambies lo que estés haciendo, te voy a enseñar una, te voy a dar un ejemplo de redarguir, el año pasado, fui a México, cuando mi abuela estaba muriendo, como ustedes saben, tengo una tía, que es vegana, ¿sí saben que es vegano? Sí, no come carne, que no comen carne, ni productos de animal, o sea, no comen huevo, no comen leche, que eso, nada que sea producto de animal, bueno, y entonces, salí de casa de mi abuela, y le dije, fui a comprar pan, ahí como a tres, o cuatro cuadros, ahí una panadería, que me trae muchos recuerdos, entonces fui a la panadería, a comprar pan, yo me acuerdo que era muy sabroso, el pan de esa panadería, y traje mi bolsa de pan, para desayunar, entonces estaba mi tía ahí, estaban varias de mis tías, y estaba esta tía, que es vegana, y este, me acuerdo que le, que le digo, oye, bueno, ¿no quieres un pan? No, no como nada, y trae huevo, y trae leche, esto es real darguir, y le digo, ay, güera, ¿tú crees que a estas alturas, va a traer leche, el pan este? Ya no la hacen con leche, ¿tú crees que le van a poner huevo? Ya no, le ponen huevo, está bueno pues, me he hecho un pan, ¿sí? Eso es redarguir, dar un argumento, para convencer, de algo, y si, la verdad, no quiero que le pongan huevo a estas alturas, pero, 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 ¿no? Pero eso es, eso es redarguir, y para eso es la escritura, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, ahorita, tratando de, darte un argumento válido, para que cambies tu manera de vivir, que cambies tu manera de pensar respecto a algo, cambiando tu manera de pensar respecto a eso, cambia tu manera de vivir, en este caso estamos hablando del perdón, si, tú tenías un concepto, del perdón tal vez equivocado, te damos un argumento válido, basado en las escrituras, en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para tu vida, tratando de que ese argumento, sea lo suficientemente convincente, para que cambie tu manera de pensar, y tu vida, sea otra, ¿cuántos quieren que sus vidas sean otras? ¿Ven? Manuel. Gracias. 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 Gracias.